Hoy les proponemos una visita para este fin de semana que combina patrimonio y solidaridad. El convento de San Antonio en Toledo abre sus puertas con la colaboración de los guías oficiales de turismo. Fundado en el siglo XVI, con nuestra visita podremos ayudar a esta comunidad franciscana. Será este fin de semana en horario de mañana y tarde. Una vez más, los guías de la ciudad de Toledo ofrecen su trabajo gratuitamente a una congregación religiosa. Se trata de la comunidad de monjas franciscanas del convento de San Antonio de Padua en la toledanísima calle de Santo Tomé. La iniciativa, tal y como se han desarrollado todas las anteriores, ha sido muy bien acogida por los toledanos que quieren así no sólo conocer sino también ayudar a los conventos. Lo que le llama la atención es la belleza de los claustros en los sitios en los que se ha podido ver, la riqueza de las plantas y sobre todo las obras de arte tan bonitas que se atesoran en los conventos y eso también lo impecable que tienen todos. El convento de San Antonio de Padua de Toledo fue en origen un peaterio de mujeres fundado en 1514. La portada conventual es un ejemplo del gótico civil toledano. Para esta visita se ha habilitado en el coro una pequeña muestra del ajuar histórico de esta comunidad franciscana, vestiduras litúrgicas, las tallas de los niños Jesús y los bordados por cuyo primero ha sido reconocido este convento durante siglos. Aquí trabajaban con la aguja y los y los dulces. Lo de la aguja ya pues ha quedado más un poco más para atrás, los dulces todavía sí. También veremos ejemplos de los bordados que se puede ver aquí en el coro. A todos aquellos que quieran conocer este convento únicamente se les piden que hagan la reserva previa imprescindible pues los grupos son muy limitados y que aporten un módico donativo para la comunidad de monjas. Además todos los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir dulces elaborados por la propia comunidad franciscana. Para reservar la visita tienen que llamar al 616 89 22 76 o enviar un whatsapp.